bienvenidos a este nuevo episodio con la historia del zombo en el ultimo episodio de la temporada y estamos en un episodio europeo, mundial y vamos a ver a que equipo nos vamos ya tenemos llegado dos cartillas vamos a ir a un equipo a world tour eso ya lo aviso y no se a que, me imagino a cual vamos a ir que es el que yo estaba hablando de todo el rato vale, pero no, vamos a la primera bueno, vamos a ir con este europeo en este europeo, Filsen era el gran favorito del equipo se ha caido, esta un minuto y medio por aqui Saban Marke, Bieglen, Benot, que esta muerto y nosotros, bueno gente que queda, eh Petersen en este grupo Nicholo, Sam Bene, Cristol Lapport Lispolid, Colbrelli, Thomas Pizkoff y Soren Kraj Andersen, vale osea, podemos cascar medallas en este europeo de ciclismo ahora lo unico que tengo que hacer es aprenderme el final vale, subimos esta parte esto Filsen ha vuelto a entrar, por cierto es que estoy viendo como es el final ahora mismo, ahí ataca Francia vale, giro a la derecha, giro a la izquierda, giro a la izquierda ahora será giro a la derecha seguro otro giro a la derecha y entramos en el ultimo kilometro puede ser y entramos en el ultimo kilometro y medio vale, 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 vale vale, entonces yo mas o menos esta Filsen esta muerto, eh Filsen esta fundido también vale, pues vamos a empezar en breve a gastar fuerzas porque hay Biegle & Company se van a poner a tirar como auténticos animales está tirando también Holanda con Bambarle con nuestro amigo Bambarle por delante esta gente como Thomas Pizkoff Remy Cabaña y uno de Lusenburgo creo que es vamos a ir poniendo el puntito que hay que entrar en cabeza en el tramito este de 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 curvas contra curvas y Birlen esta haciendo el esfuerzo otra vez Cabaña le esta atacando madre mía Cabaña Cabaña esta en modo aniquilado, eh pero bueno yo creo que les vamos a cazar gracias a a que les va a cazar ahora ahí este le caza Bonen y ahora aquí tengo que esperar a ver donde puedo hacer el ataque aquí vamos a atacar vamos que se va Bonen, eh ojo que se va Tom Bonen ojo que se va Tom Bonen que ahora hay que cazarle últimos seis kilómetros para la línea de meta Bon Bonen por delante a ver quién viene ahora por detrás ojito, ojito que Bonen ataca en el mejor momento esta tirando Birlen no me puedo creer que este con mi compañero de equipo mi compañero de selección mirando a por mí pero bueno Birlen esta muerto de 25 segundos parece que Birlen esta haciendo el trabajo sucio que es cenar al pelotón completo para que si, si, si vamos a ser campeones de Europa, eh campeones de Europa primera vez que corremos este campeonato íbamos de Gregarios y lo vamos a ganar pues nada el mejor momento he visto que era el momento ese la subida esa donde poder atacar entramos en el último kilómetro sprint a Tom Bonen que se va a llevar el campeonato del mundo del campeonato de Europa ya en el siguiente episodio en el siguiente vamos a lo siguiente que vamos a correr es el campeonato del mundo victoria de Tom Bonen levantando la mano celebrándolo y victoria por delante de este San Benes y Juliana la feliz que completan el podio por aquí va Van Popper Carl Anderson Nicholo Pedersenla por Cristo pues nos vamos a ir al podio para ver la victoria de Tom Bonen que acaba la temporada a lo grande como campeón de Europa por lo menos puede ser que a ver si somos del mundo bueno pues es el mejor momento que no tendría que hacerlo se ha saltado al podio vale por un lagazo así que bueno ahí está Tom Bonen gana el campeonato de Europa por delante San Benes a la feliz Van Popper Krakhandersen Nicholo Pedersen la por Cristof y Geniez pues nada vamos a ir a los resultados me dan 43 puntitos a puntito estamos de subir de nivel antes del mundial ya habremos subido de nivel así que a ver que estas nos van a dar pero bueno pues aquí están las dos ofertas Trek y Loto vale el Trek se gravedo y el Loto sudar lo primero es lo primero es mirar cómo está cada uno vale Trek está séptimo y Loto está decimonoveno al límite si lo cojamos entre nosotros va a subir bastantes puestos y ahora la otra cuestión es que si nos vamos a un equipo de estos que yo preferiría irme a Loto porque es belga es mirar el equipo que tiene cada uno donde está Trek aquí Trek vale tiene Almeida uy esto es de masa montaña eh Pedersen Steuben Steuben Fortunato Chicone Fulsan Coby López Mochetti Molema bueno este me empieza a gustar poco eh porque tiene allá Steuben si tiene ahí Tontemus también pero tiene Steuben y Pedersen y ya está eh vamos a ver que tiene Loto porque uff a ver Loto mira Loto tiene una Florian Florian Vermes osea este ya es el primero Vanhul que se me ha quedado bueno lo he dicho que se me ha quedado que se me ha quedado bueno Vermes vale Vanhul Formolo Brian Cocard Tim o Tim Wellens también está chaval ese Chelin Capiod bueno bueno Plank ah no Plank no es Holmes Oldani si pues me da a mi que vamos a irnos a este eh me da a mi que nos vamos a ir a este no se por qué y encima que hay gente que aún no lo puedo ver pero bueno yo creo que nos vamos a ir a este porque está Florian Vermes Tim Wellens y Tim Wellens vale pero también está Capiod osea es que vaya tres bichos que tiene este hombre en este en este equipo pues nos vamos a ir a Loto eh nos vamos a ir a Loto eh donde sale el contrato Loto 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 mira aquí está lo de Loto que es lo único que estaba dándole pero bueno 77.000 euros por un año de contrato aceptamos vamos a pasar un día para adelante vale vamos a pasar un día para adelante para ahí está formalización del contrato cerramos borramos todo esto nos vamos aquí a clasificaciones y Loto está decimos esto vale decimos esto así que Loto está salvado ya así que la temporada que viene corremos ya oficialmente en el World Tour debutaremos en Flanders y en Roubaix con un buen equipo nos vemos en el mundial de ciclismo 20 metas 20 metas para acabar este mundial de ciclismo y bueno después de haber ganado el europeo haber firmado con Loto vamos a este mundial de ciclismo en Doha y bueno este es complicado de narices es complicado 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 ganar este campeonato porque viene aparte bueno que viene Banahed vale pero mira aquí viene Iwan que está por aquí por aquí aparece Mohori pero dónde estaba el 30 y este es 40 aquí está Gronnevegen y aquí está Samber van en solitario vale ahora mismo están en solitario eh ah vale digo porque vamos tan lentos no es que hay viento de cara vale vamos en solitario pero o sea van en solitario pero ojo que son unos buenos bichos pero a ver Dylan Gronnevegen y empiezan a tirar fuerte de nuevo con que mala llegada es con viento a favor eh Steven está atacando con gente como Mohoris Cabaña eh Postverger vamos a ver tengo en toda la Ataca Italia eh Ataca Italia con no sé si es Colbrelli o quien era ese pero bueno aquí ya sí que hay que empezar a gastar un poco de fuerzas para intentar colocarnos adelante vamos a ver los últimos 12 kilómetros ahora vamos a empezar la parte otra vez no sé si queda una vuelta o esta es la última ya lo digo porque esto es viento de cara vale esto lo digo porque esto es viento de cara pero bueno vamos a ver vamos a pasar un poquito por la derecha a ver si podemos pasar ahí está atacando Nispolit Mohoris con viento lateral este es ojo que se van que si el Chenin no puede más va al Ampire intentando tirar ahora por aquí nuestro amigo Ambarle nada le cazan eh le cazan y vamos a ver de momento aquí tirando Phil Essen no sé que hace cogiéndome la rueda porque no te voy a hacer el lanzamiento lo sabes ¿no? o sea Phil Essen se piensa que le voy a hacer el lanzamiento o sea y yo no le doy el gel bueno 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 va a ir atacando a Marco Haller Lucas Hamilton que está lanzando a Kaleiwan ahí está bien bien ahí aparece Kaleiwan por la izquierda aparece Kaleiwan por la derecha Dylan Gronnevegen vamos a coger nosotros a Gronnevegen que de momento aparece con buenos lanzadores vamos a ver cómo se lanza esto 1,7 kilómetros empieza Dylan Gronnevegen por aquí a nosotros a nuestra a su rueda vamos a ver Dylan Gronnevegen aguantamos y para 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 que se me ha olvidado vamos Dylan vamos Bohnen Bohnen la remontada si 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 campeones del mundo claro se me ha cambiado la parte de arriba por eso tendría que parar victoria para Tom Bohn por delante de Dylan Gronnevegen es como hemos cogido la rueda buena casi me cargo el calcetín que lleva puesto de la de la emoción por delante de Samuel que ha hecho medalla bronzer compadres en I1 en Cristóbal Gaviria Turguis ni Cholo el que ni ha aparecido es Banner donde estaban ah que se ha caído está el 109 pues nada victoria para doblete histórico para Tom Bohnen europeo y mundial eran unos campeonatos que le venían muy bien pero mira ahí está su rueda aunque bueno aquí no se ve la imagen ahí no se ve la imagen venga pasa esta imagen que no queremos ver a este que no sé ni quién es el 17 venga que sale muy bonito venga pasa ahí está ahí está muy bien la rueda le hemos cogido muy bien la rueda la verdad que gracias también que Ashgreen no nos ha echado porque nos echa y nos mata eh pero bueno ahí muy bien la rueda 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 hasta los últimos 100-200 metros que Gronnevegen ha reventado y Banan a él ha hecho osea Banan ehh bohnen ha hecho la rueda 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 huir estás que tiene es nivel 25 ya o sea es nivel 25 mira que estás tiene a que nos han dicho que subió de la subida de nivel vale un punto en llano un punto en montaña un punto en flanders un punto en el print un punto en prólogo en crono 2 en energía y uno en recuperación o sea poca cosa pero bueno y ya veis cómo vamos estamos a mitad casi del nivel 15 bueno espero que se haya visto todo y que ahora vemos un pequeño corte con para enseñaros cómo queda la temporada vale justo aquí el día 19 20 queda por correr 1 2 3 4 5 6 12 etapas vale o sea 6 clásicas y 12 y la vuelta del tour de china este pero bueno que eso no voy a sacar porque al final es muy esto lo interesante era esto así bueno nos vemos en el final hacemos un corte y nos vemos ahora bueno estamos en este final de temporada ya vale vamos a ver todas las cargas que nos faltaban después de haber ganado el campeonato de europa y el campeonato del mundo en ruta los dos vamos a este final de temporada viendo que logran de fichar que saben se van a haber fichado con ritmas y loto sudal caruso se ha ido a movistar landa se ha ido a bora bonen y coca nos hemos ido a loto y no madera de lo que meta a dan james al pésim por los marajados a refortunato a trek peyo bilbao a back exchange así que bueno un bonito lagazo vamos a hacer el resultado de la temporada haremos ganar el tour de china este de la bolsa del world tour con dos victorias de etapa en la quinta y en la tercera etapa la tercera etapa para preciosa porque hay un mini puertecito y aprovechado ganamos la paris tours la paris borges pero después de cambiar todo el mundo hicimos esto dos segundos puestos que nos robaron en la línea y un tercero pero bueno tercero 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 primero tercero esto el segundo primero en el campeonato de europa dos etapas en el giro de la regione dos etapas también pero bueno estamos a nivel 27 vale o sea falta y con los 185 puntos me van a dar por los tres meses que me faltan son 215 así que estaremos ya nada de subir a nivel 28 que es subida de estas de nuevo pero bueno dónde está vamos a verle los estás aquí abonen que ahí está con estos estás se va a quedar mucho para esta temporada para la siguiente pasar macheto pero ya está pero bueno vamos a ver los resultados finales vale pues el hemos sido séptimos en el world tour vale primero en el continental pero paseándonos primeros en super prestigio el mejor 32 victorias o sea no está nada mal 32 victorias por lo que por equipos el equipo a ser mejor en el continental en el estación vigésimo el segundo mejor de los continentales el séptimo en puntos y 35 victorias una fue de joder seguro y la otra cosa que yo quería mirar era reglas no bueno después de otro lagazo vamos a a ver un poquito esto no era lo que yo quería esto era lo que yo quería récords no las bueno no del corredor del año vale vamos a votarnos a nosotros mismos vamos a votar a alanda al landismo al poder al creer el humorán e igual ahora así de claro bueno pues nada como no sé dónde está lo de lo que estaba buscando yo lo vamos a ir dejando por aquí vamos a ver el equipo de la temporada que viene al menos un momento me cago en dios colega pero quieres dejarte de quedar pillado como veo que el ordenador no me está haciendo el puñetero caso vale vamos a dejarlo por aquí porque el ordenador está haciendo el tonto ahora mismo pero el tonto así que bueno este es el equipo que vamos a coger porque tenemos la para la temporada que viene el loto sudal vale con bonen vermes van hud formolo cocar hueles de renche chelín capeo silvarte plancar es un buen equipo para flandes así que bueno pues hasta aquí se ha llegado este episodio y esta segunda temporada nos vemos en la tercera hasta luego